Si el mensaje que dejaste fue un truco para traerme aquí... No hay trucos, te lo aseguro. Adelante. Stan, soy Jessica Pearson. Ah, sí, ya sé quién eres. Dijiste que si aceptaba el finiquito, no habría una demanda. Bueno, existe una. Pero no en tu contra. Contigo. Sabemos sobre Aberdeen. Sabemos que Tori la dirigía. Y con tu ayuda, podemos exponerla. ¿Por qué debo ayudar? No tienes nada que perder. Dime qué necesitas. Hola. ¿Qué te envió a buscar Harvey esta vez? ¿En serio quieres saber? Logré echar un vistazo a algunos archivos de nuestra firma de contabilidad. ¿Hay un problema en contabilidad? Nos están robando. Como en tu factura del teléfono, donde hay varios recargos y no tienes idea de qué son, pero los pagas. Ah, sí. Dreyva, que está haciendo lo mismo con nosotros, excepto que sus cargos son un verdadero fraude. Tal vez los cargos del teléfono también. Sí, tal vez. ¿Y qué necesitas? Necesito una razón legal para conseguir esos archivos sin decir que vi esos archivos. ¿Vas a necesitarlos para la corte? ¿Por qué? ¿Ya los viste, o no? Sí. Entonces tú los tienes. Aquí. Cierto, los tengo. Sí. Entonces tú dicta y yo los anoto. ¿Qué? ¿En verdad lo harías por mí? Nos están robando. Pearson Harmon también es mía. Empieza. Claro. Con la tercera parte interesada, aquí citada como Norton LLC, no es sujeto de ningún litigio o de ninguna reclamación que pudiera ser razonablemente anticipada, siendo reconocido que dicho nombramiento es irrevocable y debe ser para todos los efectos. Invertido lícitamente para hacer dichos contratos o para realizar actos que pudieran estar implícitos lícitamente. Es todo. ¿Lo tienes? Salvando y esperan... ¡Listo! ¿Qué? Tu mente es asombrosa. Gracias. ¿Qué? Tu mente también es asombrosa. ¡Ay, gracias! Gracias. ¿A quién llamas tan tarde? Ah, ¿ella te está esperando? Sí, es cierto. Es muy tarde. Seguramente está dormida. Ah, sí. Le enviaré un mensaje. Es difícil tener una relación en tu primer año. O en cualquier año. Aquí no tienes vida. ¿Cómo lo has logrado? ¿Quién dijo que lo hago? Es imposible tener algo a largo plazo a menos que encuentres a alguien con la misma semana de 80 horas. Y tampoco funcionaría porque está ocupado. Sí, no dejaré que sea la razón para que Jenny y yo no... ¿Qué están haciendo aquí? Nada. Es para Harvey. Pero ya está, ¿no? Adiós. Sí, nos vemos. Buenas noches. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Seguro ya sabes, pero aún así voy a recordártelo. Aquí no aprobamos las relaciones en el trabajo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!